Se voy a pasar corriendo allí. Oh, shit. Crazy people. I'm gonna stop it right now. Qué basura, mano. Me paró la policía, señor. Ayúdame, padre. Que no me vayan a dar tique, señor. Ahí viene bajando esa policía, mano. Pucha, mano. Qué basura. Uy, 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 uy. Es una policía. Qué hermosa, Dios. Ay, pero esa policía sí que me arreste, papá. Que me arreste. Hello, sir. ¿Cómo estás hoy? I'm sorry, a mí no, 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 no habla, este, you, you, you hablar, es Spanish, Spanish, you? Sí, yo hablo español. Ay, ¿se hablo español? Sí. Ah, bueno, qué bueno, entonces, y qué, por qué, por qué me paró? No hiciste alto y pasaste demasiado recio. Ay, sí, yo me disculpe, es que fíjese que, para serle sincero, este, no, no vi el alto, pero, dígame, para qué soy bueno, si usted gusta arrestarme, arrésteme, yo con gusto me voy arrestado, porque yo sé que me equivoqué, yo sé que es culpa mía, así que usted tiene todo el derecho de arrestarme. Aquí están mis manitos, mire, a ver. ¿Cómo no vas a ver el alto? Mira, por eso se ponen visiblemente, para que la gente los pueda ver. Sí, yo entiendo oficial, pero, pues, yo le digo que es mi culpa, y me siento culpable, y por eso le digo, yo estoy disponible para usted, y arrésteme a la hora que quiera. Eh, ¿andas licencia de conducir? ¿Licencia? Este, licencia. ¿Y tu identificación? Ah, identificación, sí ando, fíjese, pero, este, licencia no ando. ¿Y entonces, por qué andas manejando, si no andas licencia? Ah, bueno, usted sabe que la necesidad, me entiende, de uno, pues, de todo, le, 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 le voy a pagar, la necesidad de uno, usted sabe que le obliga a manejar a uno, pero, licencia de Honduras es esa, mire. Déjame checo ahorita. Sí, gracias. De regreso. Bueno. Ay, policía, arrésteme, mi amor, uy, 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 con una policía como esa, ¿Quién no va a querer que lo arreste a uno? Ay, papi, tira dormida ya con ella a la cárcel, papá. Ah, everything is okay. Dios mío, qué hermosa esa policía, uy, uy, uy. One, six, two, zero, one, nine, eight, six. Ay, 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 ahí viene otra vez, pa. Dios mío, qué belleza que es. A ver, espero que me arreste, papá. Ah, dígame, oficial. Aquí tienes tu licencia. Estás limpio. Ah, sí, es que como me bañé, entonces me cambié también, por eso estoy limpio. No, me refiero a tu récord. Ah, sí, sí, no, yo tengo buen récord, este, aquí, me porto bien. Lo que voy a necesitar es que te bajes, porque voy a checarte a ti y al carro. Ah, este, está bien, ahorita me bajo yo, permiso, por favor, no la quiero lastimar. Sí, bájale. Hay una canción que dice, no te pongas así, no te quiero lastimar, dice. Dote vuelta. Ay, ¿de veras? Sí. Uy, chequenme lo que quieran, miren, no ando en nada, usted no se preocupe. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué no es un calzón en una bolsa? Ah, este calzón. Ah, lo que pasa es que dije que, pues mi novia me lo dio para que lo ande de recuerdo, pero, perdón, mi novia no, yo estoy solterito, sin compromiso, mi ex. Pero yo lo voy a tirar a la basura. Sí, da como a mal aspecto. ¿Y aquí qué tienes? Ah, ahí no, este, nada. Ok. Permíteme un momento. Sí, déle, con confianza. No, eso que sí. Ah, está bien, con confianza, busque lo que necesite. Ah, es que ando buscando drogas. ¿Anda buscando drogas? Sí. Ah, pues ya somos dos, entonces, porque yo también ando buscando drogas, fíjense que para allá iba yo, para donde unos amigos, a que me vendan un poquito, porque me gusta meterle al, ¿me entiendes? Porque me siento más loco, más... ¿Me refiero a si no andas droga en el carro? Ah, no, 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 no digo que voy a buscar, voy, pues. ¿Y hacia dónde te diriges? Ah, voy para la website, ahí donde dice, mi barrio no se vende, para ahí voy. ¿Y andas armas? ¿Armas? No, 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 ando, mire, usted me puede checar lo que quiera, yo no ando nada, mire. Pues deberías de llevar, porque ahí es muy peligroso. Ah, debería de portar armas para ir ahí entonces, porque es peligroso, ¿verdad? Claro. Sí, como ahí venden mucha de la buena, ¿me entiendes? Entonces por eso es un poco peligroso, pero a la próxima vez voy a andar un cuete así como usted, mire, qué chulada de armas tiene usted. Quédate así como estás. Puche, un poquito de enojadita, usted, ¿verdad? Delicado, va. Bueno, quédate así como estás. Sí, no hay problema. Búsquele, búsquele, que no va a encontrar nada malo usted, aunque sí quisiera yo que me arrestara, porque, no, hombre, ¿quién no va a querer ser arrestado con una policía como usted? Y en mi país las policías, nada que ver, ¿no? Qué bonita es cuando uno encuentra... ¡Ay! Bueno, por lo que se ve, estás limpio. Ah, ¿y entonces no me va a arrestar? No, pues no tengo ningún motivo para arrestarte. Ah, sí. Solo te voy a dar un ticket por no licencia. ¿Un ticket por no licencia? Y por cruzarte el alto sin hacer el stop. Sí, está bien, no hay problema. Es disculpe que se me fue la mano usted, hay disculpe, pero es que no sé qué me pasó, mi instinto animal, perdón, mi instinto masculino me traicionó. ¿Sabes qué es un delito el que acabas de hacer? Si usted lo dice. ¿Cómo que si yo lo digo? Arrésteme, pues bye. Le acabas de faltar el respeto a la autoridad. Te voy a arrestar, pero no voy a ser yo quien te va a llevar. Perdón, 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 ¿ustedes qué? ¿Es para que me ponga la chacha? Pues lléveme. ¡Ay! ¡Uy! ¡Está quieto! ¡Ay! Está bien. Pucha, mano, entonces me va a arrestar, ¿verdad? Ahora sí tengo un motivo para arrestarte. Bueno, está bien, lléveme. Métame de su carro, arrésteme. Haga lo que quiera conmigo, como quiera. ¡Ay, qué lindo! Acabas de faltar el respeto a la autoridad. ¡Qué lindo se siente que le pongan las chachas a uno, usted viera! Pero que las ponga usted. Espérame un momentito aquí. ¡Ay, está bien, está bien! Sí, tengo un 504 aquí. ¡Ay, mano! Justo lo que yo quería que me arrestara. Es que con una policía así, ¿quién no va a querer ser arrestado, papá? ¡Oh! All right, all right. ¡He is coming! Ya llegamos. A ver qué pasa con el detenido, vamos a ir a investigar qué es lo que está sucediendo. Arrésteme, pues. Yo quiera irme con usted. Buenas tardes, oficial. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué pasó? ¿Por qué llamó migración usted? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que él me faltó al respeto y él no tiene documentos de aquí del país, entonces lo dejo en sus manos. ¿Por qué me hizo eso? Miren, que el muchacho le haya faltado al respeto, nosotros no podemos hacer nada, pero ya lo de los documentos sí él tendría que rendirle cuentas a la justicia. Entonces, ¿me permite tu estatus migratorio? Mire, yo quería que usted me arrestara, no que me arrestara aquí en Migration. Eso para que aprendas que aquí no se debe de faltar al respeto. No, miren, no, yo, compadre, le sincero, sí tengo papeles yo de aquí en Estados Unidos. Muéstraselos. Pero antes de que me los muestras, debes de saber que la falsificación de documentos es un delito muy grave, ¿verdad? No, no, papeles buenos, yo tengo permiso que me dio migración cuando yo entré y crucé la frontera. Bueno, entonces me imagino que traes el número de caso, ¿no? O algo así para checar en la computadora. El número de los papeles míos, de la cédula. Sí, cuando uno tiene un permiso le dan un número de caso, que con ese número se puede encontrar a la persona en cualquier parte del país. ¿Lo tiene? No. Bueno, oficial, yo me voy. Lo dejo en sus manos. Gracias por su trabajo. Bueno, lamento decirte que, oye, lamento decirte que me vas a tener que acompañar, que estás detenido y tienes derecho a un abogado y a permanecer callado. Lo que digas acá puede ser usado en tu contra, entonces lo siento mucho, pero yo solo cumplo mi trabajo. Mi trabajo es detenerte, así que acompáñame a la troca, por favor. Por tu seguridad y por la mía, voy a poner este aparato aquí, que es una cámara que está grabando las 24 horas. Y así yo tengo evidencia de que no cometí ningún delito ni que tú te opositas al arresto. ¿Me puedes acompañar? Ay, no, qué feo la ley aquí en Estados Unidos. Mi carro, mi carrito, por favor, ayúdeme, hombre, no me lleve. No, ahí va a venir un familiar tuyo a recogerlo o la reca se lo va a llevar y allá lo pueden ir a encontrar, a donde se encuentran los carros, eso. Francamente que hay ley seca aquí en Estados Unidos, mano. Súbase, papi. ¿Me permite una llamada, por favor? Ay, Dios mío, ayúdenme, sáquenme de aquí. No me lleve, hombre, mire, yo pago impuestos aquí, señor. Lamentablemente, este, yo cumplo con mi trabajo y mi deber es detenerte. Mi carro, mi carro, mi carro, mi carro, no lo quería dejar.